Más de un millón de soles en pérdida durante los últimos ocho años en el proyecto Huacas de Moche. Un problema financiero padece el referido proyecto arqueológico. El dinero recaudado por visitas guiadas es entregado en su totalidad y a diario al Ministerio de Cultura. Luego ese dinero, el 95%, se revierte a la Universidad Nacional de Trujillo para pago de planillas. Pero la Casa Superior de Estudios debe emitir una factura que recorta el 18% de impuesto general a la venta, lo cual origina un perjuicio económico para el proyecto Moche. Quiero comentarles algo que es bien triste. Cuando la universidad recibe el dinero del Ministerio de Cultura, la universidad tiene que girar una factura por ese monto. Y esa factura sale grabada con el 18% de IGB. Entonces, en los últimos ocho años, nosotros tenemos una pérdida, ahí podemos hablar de una pérdida, de un millón cuarenta y nueve mil soles. Ricardo Morales, quien dirige este proyecto, señaló que han iniciado las acciones a fin de quedar exonerados del pago de IGB, e incluso el pago del 5% que hacen en favor del Ministerio de Cultura. ¿No deberían darle nada al Ministerio de Cultura, en todo caso, ni este 5%? Estamos pidiendo que ni el 5%, en todo caso, que ese 5% sea para la DDC de Trujillo, pero no para Lima. De otro lado, Morales evitó responder los cuestionamientos del alcalde de Moche, Arturo Fernández, quien lo responsabilizó por impedir el afirmado en un tramo de la vía que colinda con las huacas del Sol y la Luna, para mejorar el paisaje turístico de la zona. No, yo no le respondo a ese señor en absoluto, yo voy a las cuestiones técnicas, voy a simplemente las cuestiones legales y normativas. Nosotros estamos en Huacas de Moche para defender el monumento.